Hola que tal amigos mi nombre es Lilax y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les traigo un nuevo story time como siempre lo hacemos aqui en este canal Pero pero antes de empezar no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar No olvides seguirme en instagram, aparezco como LilaxGT Asi que vamos a empezar con esto Asi es amigos les contare del dia que nos corretearon cuando ibamos saliendo de la secundaria Si osea se van a sacar de donde van a decir que pedo osea como paso Te voy a contar Esta demasiado chistoso amigos porque obviamente era un adolescente Pues ya saben lo que hacen los adolescentes travesuras y todo ese rollo Pero les voy a poner en contexto Yo me acuerdo que ese dia eran alrededor de las 2 de la tarde Que era obviamente la hora en que yo salia de la secundaria Y pues a mi me quedaba cerca la secundaria a la que yo iba prácticamente Pero pues siempre cada que salia pues siempre me venia acompañado Ya sea con uno o dos amigos de mi salón obviamente Yo me acuerdo que ese dia pues me vine con un amigo que vive cerca de mi casa Saluditos a Brian que fue Que ocasiona todo este rollo Yo me acuerdo que pues ya habian tocado Ya nos veniamos Yo me acuerdo que le dije Vamos caminando Vamos a estar cerca Y el dijo pues ahora le va Pues ya veniamos en lo que viene siendo pues ya la mitad del camino Para llegar a la casa Y en eso mi amigo Brian dijo Oye este Y si hacemos algo Incitandome de que Ey a que no te atreves a hacer esto Yo me quedo Que pedo osea que onda Que hacemos o que Yo me acuerdo que había unos trabajadores cerca de pues de nuestra casa obviamente Yo me acuerdo que el agarró No se si era un palo O era una piedra Pero yo me acuerdo que les gritó Ey Y les lanzó la piedra así de Órale ahí te va Y yo me quedé así A la madre osea Pues así se atrevió a hacerlo Pues obviamente mi amigo pues era desmadroso en ese tiempo de la secundaria Yo me acuerdo que Nada más aventó la piedra Y yo dije bestia Pero pues yo dije bueno No creo que nos haga nada malo Osea somos chamacos No nos van a hacer algo malo Yo nada más me acuerdo que Él la avinta la piedra Y yo me acuerdo que Eso pues nos grita un señor Osea un trabajador de ahí Dice ey vengan acá Y yo me quedé A la madre Dije que pedo ahora que hacemos Y yo me acuerdo que dijo Ey vengan acá Y en eso pues en lo que dijo Ey vengan acá Yo me acuerdo que traía como Un palo o un machete a la mano Y yo dije bestia Ya valió Y eso que Brian me dice Ey no vamos Nos vamos corriendo Y yo me acuerdo que salimos corriendo Literal Salimos corriendo Y nos metimos en una brecha Que está rumbo a llegar a nuestra casa Nos metimos por ahí Y ya nada más Cuando llegamos corriendo Y volteamos Y estaba el señor ahí atrás Diciendo ey vengan acá Ya vi lo que hicieron Ya vi que me aventaron eso Y yo así de No Vámonos Corre Vámonos Pues ya osea Llegamos a la casa Todo tranquilo Pero pues no No pasó nada Imagínense Donde nos hayan aventado a la policía O nos hubieran agarrado Imagínense Osea veníamos desde la escuela Pues obviamente éramos chamacos Literal Y pues traíamos la mochila Obviamente pues pesaba Osea pesaba literal Y pues ya Llegamos a la casa Sin problema Pero yo me acuerdo Que ese día Fue como que Un momento De mucha adrenalina Porque nunca había hecho eso yo Y bueno pues hasta aquí Este story time La verdad está demasiado corto Pero Me pareció interesante Y a la vez gracioso Y dije bueno pues Voy a prender la cámara Se los voy a contar Y pues espero que les haya gustado Pinche perro Bueno espero que les haya gustado No olviden suscribirse Yo soy Lilax Y así me puedes encontrar En todas las redes sociales No olvides dejar tu like Si quieres una segunda parte De travesuras Que hicimos En la secundaria Yo me despido Yo soy Lilax Nos vemos Hasta la próxima Bye bye